¡Gol! ¡Gol! Y Alianza Lima se encontraron Cueva y Costa, se andaban buscando y se encontraron. Recibió Gabriel Costa, el uruguayo, después de una muy buena asistencia de Cueva, cambió bien de pie, imposible para Farro. Gol de Alianza para variar de Costa en 31 minutos. Gabriel Costa, el uruguayo, nos dice que estamos aquí en el Miguel Grau, el punto más frío de Lima, según Pedro Eloy, lo calienta Costa con el gol. Gabriel Costa nos dice que estamos San Martín 0, Alianza 1. Comentan José Velázquez y Percy Rojas. Bueno, realmente se venía a venir tanto para uno como para otro equipo, pero con un mayor porcentaje para Alianza por el hecho de presionar desde un principio en campo contrario. Y se viene Alianza con Costa y espera el movimiento de Preciado y va Costa y le marca el pase Preciado y Costa pasó para la devolución, pasó Costa para la devolución. La pausita de Preciado en el área, Costa, Costa, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Alianza Lima! Otra vez Alianza la robó Costa, se la robó a Joven. Ella comenzó, ella fue construyendo, él fue esperando el movimiento de Preciado. Preciado esperó el momento justo y otra vez Costa le dice él, ella, Preciado. Otra vez apareció Gabriel Costa en el área. Y apareció bien para anticipar a Álvarez, para moverla bien, para cambiar de la dirección. Gabriel Costa, un gol más, iba a ver. Gabriel Costa marca el tercero para Alianza. Gabriel Costa nos dice que estamos en el Miguel Grau. La Universidad San Martín, cero, Alianza Lima, tres. Comentan, tienen repeticiones todavía. Percy Rojas y José Velázquez. Creo que la jugada se inicia cuando Costa roba el balón a Joven. Trujillo la movió Alianza, la espalda va a Landauri. Pasó Trujillo, no pudo vaques, va a llegar Moreno. Y va Trujillo para volver a pasar y volvió a pasar con facilidad. El centro arriba, aquí está. ¡Golazo! Golazo de Mimbella. ¡Gol! ¡Golazo de Alianza Lima la hizo Costa. Hay que decir que el gol es de Costa y Costa tiene mérito porque picó, fue al espacio y definió. Hasta ahí de Costa. Pero hay que hablar de Trujillo. Amplio Trujillo, desequilibrante lateral. Cuando pasa el lateral y se entra bien, pasan cosas en el área. Apareció Costa para anticipar a todos. Apareció Gabriel Costa para decirnos que estamos aquí en Matute. En 16 minutos. Alianza Lima uno, que es jugada de Trujillo. Primero con Vázquez, después con el central que había salido y dejó el espacio. Apareció Alianza Lima uno, Unión Comercio cero. Comentan, tienen repeticiones todavía. José Velázquez y Oscar del portal. Bueno, realmente una jugada bastante rápida de parte de Trujillo. Que sorteó a uno de los defensas ahí e inmediatamente hizo el centro. Va de nuevo Alianza, la tiene Preciado, pasó Guizasola. La tiene Preciado, pasó Guizasola. Preciado la pausita, Preciado de nuevo. Un buen tiempo de Trujillo, ¿no? Hace gol de tiro libre, ¿verdad? El gol. No. Agarró Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes. Toda la costa. Con la zurda. Claro, ya acabó. Toda la costa, ¿no? Ahí estaba Costa para marcarle de 1-0. Sacó Ronald Ruiz al costado, como le piden en el banco. Vázquez. Alba Racín. Landauri. Landauri la pisa. Lo viene, Tapo Begazo, Costa, un gol. Gol. De Alianza Lima. Rápido no dejaron pararse a UTC. Otra vez Alianza rápido. Encontró el mano a mano Gabriel Costa. La primera pudo Begazo. A la segunda Costa. No perdona Alianza. El ritmo de la Alianza. Alianza gana el matute. Manda Alianza. Alianza 2-0. Remate de Costa en doble oportunidad. La primera la atacó el arquero. La segunda ya la concretó. Pero pasaron dos minutos nomás, pienso yo. Y vino el segundo gol. Alianza no lo dejó respirar. Se le cayó la estantería. Todo aquello que había planificado el comando técnico a través de Javier Arce. Se le termina cayendo con ese primer. Noroña lo busca descontrar alianza. Noroña pisa el área. Noroña penal. Noroña penal. Es penal. Es penal. Es penal. Gira a cortar la Alianza. Costa frente a la pelota. Gol. Gol. Y Alianza Lima. Si el video te gusto no te olvides darle al me gusta y suscribirte.